Hola, 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 muy buenas noches, buenas buenas noches, gentecita preciosa, hoy es viernes de Memorias de un Nahual, ahí tuve que hacer unos pequeños cambiecitos en las imágenes del podcast, para que sepan qué rayos era, porque había gente que preguntaba, oye, y esa cosa de Memorias de un Nahual, ¿qué es? Porque al momento de estar en YouTube, obviamente es una plataforma de videos, esperaban ver algunas cositas, pero pues solamente es la pura pantallita, la pura imagencita que aparece ahí, y sin embargo, nos siguen preguntando qué chingados era, y pues es eso, un podcast, un podcast con historias, anécdotas y leyendas de terror, para toda la gentecita que no conoce aún, somos, como decirlo, contamos varias anécdotas, varias situaciones muy curiosas que se han dado, tratando de verlas desde un punto de vista objetivo, pero, 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 tratamos de darle un toquecito especial al contarlas, y vamos a esperar que llegue un poquito más de gente para comenzar en esta viernes, ¿viernes qué es? ¿11? ¿10? Hoy es 10 de julio, ya muy cerca de una festividad nacional, que es el cumpleaños de la tía Clau, no, sí, 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 que va a cumplir el 13, y vamos a andar ahí en, en, en festejaciones, en festejos, para poder ahí darle amor a la tía Clau, ¿me vas a hacer waffles? Uh-huh, si ni quieres waffles, le puedo hacer waffles, ¿te vas a levantar a las 6 de la tienda a hacerme mis waffles? Uh-huh, pues ya ni pedo, a esta hora me vengo durmiendo casi casi, entonces yo creo que sí. Ay, Dios. Ah, gracias, gracias por las felicitaciones, pero no, hasta el lunes, hasta el lunes, este, felicita. Hasta el lunes, ahorita todavía no es. Si no es mucha molestia. Ahorita, la Clau hace algunos ayeres, estaba ahí, ya causándole dos que tres cositas a su mamá, así ahí picándole, así, oye, ya quiero, ya quiero salir. Ya no quepo aquí. Ya no quepo aquí, ya, ya, ya es hora, pero el 13, el 13 es el mero día. Muy buenas noches, gentecita preciosa, preciosa, linda, guapa, chula. Ya, ya despertaron a su tulpa, es hora de ahí contarles una anécdota que jamás le había contado. Así es que es algo completamente nuevo para todos ustedes. ¿Este para mí? Sí, este para ti, inclusive. Sí, esa sí no te la he contado. Es interesante. Es en específico no te la he contado. Pero, antes que todo, tenemos aquí a la tía Clau. Hola, soy la tía Clau. Y a Dani, hola, ¿qué tal? Para contarles esta nochecita, porque sí es nochecita. Sí, ya, ya son las nueve. Una bonita historia con la cual ustedes van a poder dormir tranquilamente, pasiblemente, apaciblemente, completamente, ahí en su camita, andar haciendo cebolita y viendo, no sé, Netflix, lo que sea. Andar antes de, sí, vamos a poner tiempo de vals, de Chayam. ¿Casi no te gusta Chayam, Mara, o sí? Este, pues mes X, o sea, pues sí, crecí con él, pero no en los noventas, como que en los noventas fue como más de... Es que mis hermanas tenían la culpa. Mi hermana, la mayor, escuchaba más Thalía y Ana Gabriel. Pues sigue siendo de la misma calaña. Pero Chayam nunca la escuché. Ah, bueno, y Enrique Iglesias y... Antes de que tuviera su... No, después de que tuviera su mosca, antes de... No, amor, Enrique Iglesias salió en los noventas. En los noventas. Sí, este, ¿qué más? ¿Qué más era fan de mi hermana? De Luis Miguel, obvio, Luis Miguel, así, su papucho, novio y demás. Y este... De hecho, el otro día la estaba caboleando, le dijo, oye, ¿todavía tienes esa foto de Luis Miguel que tenías en tu cajón y esa chingadera? Y me dijo, sí, digo, ay, ¿a poco sí? Le digo, ¿te ha puesto, no sé, creo que le ha puesto comida? O sea, porque, pues, gordas, y sí, me la enseñó. Con amante dulce arrebato, la sacó de su cajón, le extendió de un pañuelo y ahí, este, perfumada estaba la foto de Luis Miguel. Sí la tiene muy bien conservada, yo tengo que... ¿Es una foto, simplemente una foto de Luis Miguel o ella con Luis Miguel? No, una foto. Ah, es nada más una pinche foto, sí. Ah, ok. Es que creo que ella sí fue a verlo como dos o tres veces, me estaba contándola otra vez. Ok. No, pues yo pensé que era... Lo que hace la gente pudiente. Yo pensé que era una foto con él, así, de, ah, no, me encontré a Luis Miguel. No, hombre. Sería como anécdota de por vida, así de, y ya sabías que conocí a Luis Miguel, no mames. No, no mames. Quítame el pinche cuadro de las caritas de mis hijos y pon a esa pinche foto. No, ya a mis sobrinos ya no les tocó de eso. No, no. No, mis sobrinos son de los dos mil. Ay, no, es este... El más grande cumplió 18 años y el otro pasó a la prepa cuando... 15, 15, ¿no? Va a cumplir 15. Etapa manual completamente. Sí. Sí, no, pero yo me acuerdo que hace muchos, muchos años... Ay, muchas gracias, Luis Miguel Santomé. Gracias por las estrellitas. Yo me acuerdo que hace muchos años era como de a huevo. No, 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 si querías que te tomaran fotografías así con esas pinches caritas, así, ah, sonriente, ah, casual, ah, llorando, ah, emputado. Y los estudios fotográficos en esas épocas, pues sí se llevaban su buena lana, porque cada chavito tenía que tener sus esas madres. Y siempre se me hacía cagado porque llegabas a una casa y así como que... Veías como al engendro al chavito ahí, así como que te ha amputado. Y era como de generaciones muy específicas, porque estaba esa, estaba el del papá, estaba el de los tíos. Y era como, baby, yo, ¿para qué quiero de eso? De hecho, en algún momento les dije a mis papás, oye, en algún momento pensaron aventarme una de esas cosas y se quedaron así de nada. Uno, porque salía caro y dos, porque no mames, de por sí debemos hacer jetas todo el día, güey, ¿para qué queremos ver más ahí? Quizás como recuerdo de que está más bonito, ¿no? Antes de que se chingara todo esto. Antes que te cayeras de las escaleras y volviera más. Sí, exactamente, si se me sumiera más la mollera. Ah, como este, el maestro de Timmy, que según esto estaba como bonito, y en el momento que le quitan los padrinos mágicos se vuelve feo, se supone. Se hace calvo, se hace feo de la cabeza. Yo nunca tuve padrinos mágicos, entonces, de por sí, sí. O sea, es de ti, no lo recuerdas. No, 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 no creo que haya sido eso, pero me puse más culero de lo que de por sí estaba, entonces, ah, qué te puedo comentar. Por cierto, regresando a lo de Chayanne, el otro día le estaba, de hecho fue su cumpleaños hace poquito de Chayanne, me da mucha risa porque creo que son finales de junio, inicios de julio, y le estaba diciendo a mi mamá, oye, este, es cumpleaños de tu novio. Ay, ¿cuál novio? Ya sabes que es un novio. Ay, cuando yo le digo, ah, de tu novio Chayanne, ay, ¿a poco cuántos años tiene? Creo que cumplió como 50 y algo. Ay, cabrón. O sea, ya está, ya está bastante añejadito el Chayanne. Ya, ya, pasa a ser sugar daddy completamente. Sí, 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 pero para la verdad, pero para su edad se ve bastante bien el señor. Este, y me dice, ay, ¿a poco tienes edad? Yo pensé que estaba más chico. Le digo, sí, mamá, podría ser mi papá. Es el papá de todo el mundo, creo que le dije, es el papá de todos nosotros y se empezó a cagar de risa. Mi mamá es de las personas que no, nada más está en el WhatsApp y le habla a sus amigas. Pinche Chayanne es el Romeo Santos de esta generación. Ay, guácala con Romeo Santos. Hubo gente que le gustaba así a Romeo Santos, así como no tienes idea, después de todo eso ya fue cambiando hasta ahora, encontrarnos con próceres de la literatura como es el pinche Conejito Malo. Bad Bunny. Ay, hijo de la chingada, no, me se escribe de la chingada, pero bueno. Raca, taca, tata, tan, raca, tata, tan. Ah, perdón, pero hoy en la mañana estaba esa canción. No, es de Bad Bunny, pero es reggaetón. A mí me cuentas. Pero sí, buenas, 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 buenas noches a toda la gentecita que apenas acaba de llegar. Como siempre tenemos un poquito de paja antes de iniciar el podcast. Miguel Bosé, Miguel Bosé es como más un chando, ¿no? Setentero, Miguel Bosé es totalmente setentero. Desde canciones como Amiga, Linda, todas ellas con esos toques setenteros. Y es como de esa generación, Amanda Miguel, Pablito Ruiz, todos ellos. Bosé hasta la fecha sigue sacando música, ya no tendrá tanta ceja, pero sigue sacando su desmadre, sigue activo. Y anda echando desmadrito. Muchas gracias por las estrellitas, estrellita. Muchas gracias por darnos un poquito de ti, Estrella. Un poquito de tu brillo. Ahora un baile improvisado. Mira, si tuviéramos cámara, yo creo que ese baile estaría un poquito mejor. Pero como sucede con otros streamers, es así como que... ¡Estreñas! ¡Chichis! ¡Venga! Ah, no, pero eso sí ya está muy descarado. No, pero en mi caso, pues, el corpiño no me deja. ¿Qué santo eres? Ya sé. Ay, 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 ay. Ok. Vamos comenzando con esto también para saber en qué momento voy a cortar la paja antes de comenzar con el episodio. Bueno, como siempre, les agradecemos aquí su presencia. El estar por aquí con nosotros, de verdad, es algo increíble. Entre más estrellas, el Mago y los San Cuernas y los San Cabrones. Muchas gracias. De verdad, es un placer estar junto con ustedes y en esta ocasión les traigo una historia muy particular porque esta no la había contado antes. Y esta historia me tocó en el momento, no que me la estuvieran contando a mí, porque en ese momento ya estaba todo pendejo, sigo estando todo pendejo. Pero al momento que me la cuentan, yo estaba ahí en ese lugar de esta persona que se fue a rescatar. Pero ahorita les voy a contar esta... Que te vayas quitando los calcetines, por favor. Ya no tengo calcetines, estoy en calzones. Porque es lo bonito de poder hacer los streams en podcast y todo eso. Bueno, muchos streamers de videojuegos sobre todo tienen el detallito de presumir a Scott. En este caso, pues no pueden verlo. O sea, podría estar prácticamente en calzones y estar grabando todo eso. Un aspanicionista muy pinchado, voz aguardientosa para todo esto. Óyase, por cada, bueno, por cada estrellas enviadas, un audio sexy tuyo, digo, para que valga la pena y no sé qué decir. Ah, no, sí, las chicas encantadas, pero... Ay, por favor, los hombres también quieren. Muchas gracias por tus estrellitas. Voy a cumplir tu fantasía no sexual de lo que tú quieras. No, homo. Nada, exacto. No, homo. Precisamente eso. Ok. No, no hemos caído en las narconovelas porque esto, a diferencia de las narconovelas, este pedo sucedió. Y bueno, ahora sí, te terminó tantito la paja antes de... Ah, mi, mi, mi. Ok. Vamos a dar unos cuantos segunditos para poder entrar, para poder hacer el corte para lo que va a estar en Spotify. Ya saben, antes de... Les recuerdo que subimos el contenido tal como fue grabado a YouTube y ya cortado y editado lo subimos a Spotify. Pueden buscarnos en ambos como Memorias de una Wall y por ahí andamos. Ok. Perfecto. Bien. Ahora sí con... Ay, me lleva la chingada. Daniel. Tocayo. ¿Por qué me olvidías de hacer esto? Nos están pagando. Hazlo. Ay, chido. Me siento sucia. Me siento una cochina de cabaret. Aunque es bonito mientras duro. Daniel, muchísimas gracias, carnalito. Tocayito, muchas gracias por eso. Y ahora sí, comenzamos. No, créeme, ni chichis como que no gustaría ni en Facebook, ni en Twitter, ni en Instagram, ni en donde fuera, güey. Están más chingonas las del gordito. Sí, están más chingonas. Están rositas y paraditas. Por el gordito nos referimos a nuestro gato, ¿ok? Sí, exacto. Antes de... Antes de... Sí, 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 ya sé. En fin. Ahora sí, comenzamos con esto que es Memorias de una Wall. Bueno, ni siquiera tenemos números. Ahorita que lo ando pensando. Sería el episodio 10. Sí, a ver... Sí, sería con el episodio 10 de Memorias de una Wall. No sé, yo solo vengo aquí a grabar. En esta ocasión voy a contarle la historia de un narcosecuestro. Pero comenzamos. Cinco. Cuatro. Dejo un espacio así en blanco para que yo pueda después editarlo. Vamos a ver dónde se me metes con pendejo buscando todas las... Cada minuto así de... Ay, por aquí entrábamos. Ok. Tres, dos, uno. Vientos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a otro episodio más de este podcast que es Memorias de una Wall. Aquí Dan Yael y la tía Clau. Hola, buenas noches. Soy la tía Clau aquí acompañándolos. Es un placer. Exacto. Es un placer para nosotros tenerlos en esta nochecita del 10... ¿Es 10 de junio? Sí, 10 de julio. Julio, perdón. 10 de julio del 2020. Estamos todavía en la pandemia. Para aquellas personas que lo escuchen mucho tiempo después. Todas seguimos en la pandemia. Supuestamente la nueva normalidad nos está cargando el payaso. Pero seguimos como todo. Como mexicanos soportamos un chingo de cosas. Y estamos aquí para todos ustedes para contarles unas bonitas anécdotas en esta preciosa noche. Que espero les estén pasando bien. Así es que traigan su botanita, traigan su cafecito, lo que vayan a chingarse. Y comencemos con esta historia. Esto, 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 esto que les voy a contar. Y que les vengo a contar en esta noche. Es algo que de verdad ni siquiera se lo había contado a la tía Clau. Es una de tantas anécdotas que durante días anteriores estuve recordando y repasando cómo es que fue. Y en esa tarde, noche, depende de lo que nos estén escuchando. Van a escuchar algo que sucedió con una persona que fue secuestrada. Pero por parte del narco. Esta persona no era un ciudadano ejemplar. Él también era un narco. Él tenía una plaza la cual estaba defendiendo. Y obviamente lo subieron, lo treparon, lo torturaron. Quedó mutilado. Pero fue rescatado por parte de la policía antes de su ejecución. Así es que en esta noche les traigo una historia de un narco secuestro que tiene también unos toques muy creepy. No es policial, no es novela negra. Esto es algo de lo que nos cuenta esta persona que le suscitó esto. Y que nos cuenta acerca de algo que ni él se esperaba que lo dejó con pesadillas enormes. Al grado de que en la ambulancia seguía gritando mientras iba a ser trasladado para poder atender las mutilaciones que tenía. Y en esta noche les traemos esta historia de este narco secuestro. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Perdón, ya se hizo como costumbre eso del chan, chan, chan. Se vienen, se vienen. Hace muchos años, fíjate, pues mientras estaba tratando de trabajar en otros cuantos lugarcitos. Algunas personas recuerdan que estuvimos ahí de paramédicos, estuve de paramédicos, estuve ayudando, estuve colaborando con más gente dentro del sector salud. Pero normalmente cuando a ti te ponen de paramédico, cuando te ponen en una unidad para que puedas ir directamente a revisar el... Para poder atender algún llamado, alguna situación de emergencia, tienes que andar de manera neutral. Siempre al momento de que tú estás en Cruz Roja, te dan como siempre las máximas de la Cruz Roja, neutralidad, imparcialidad, universalidad. Un chingo de cositas en las cuales básicamente es que tú, como servidor, no te debe importar si estás atendiendo a un cabrón que robó, a un cabrón que asaltó, a una persona que violó. Nada de eso te tiene que importar. Tu misión es salvar a la persona que la ley se va a encargar de juzgar. Que la ley se va a encargar de procesarlo según las acciones. En ti no compete el juzgarlo ni el tratarlo mal. Sea la persona que sea, sea la escoria que sea, sea la persona buena, mala, lo que sea, es únicamente alguien más que salvar. En esa ocasión, recuerdo que fueron radiadas un par de unidades que fueran en acompañamiento para andar relevando cualquier inconveniente que se tuviera. Según las órdenes era de una persona que estaba secuestrada en una casa de seguridad a las afueras, pero la orden fue dada desde arriba. No se sabe por qué. Tampoco quisimos investigar el por qué. Fue dada la orden desde arriba y nosotros fuimos inmediatamente cumplir las órdenes. Se nos radió, se nos comunicó directamente con quienes iban a estar encargados. Y sobre todo esto era no una parte para la persona que estaba ahí dentro, pero otra parte era por si es que había algún enfrentamiento con las personas que estaban ahí, los secuestradores en este caso. La orden era directa. ¿Sabes qué? Esto es cosa de narcos. Esto puede incluir alguna situación por acá. Así es que ustedes van a estar dos cuadras allá atrás y si les llamamos, van a venir. Ok, perfecto. Entonces estábamos esperando. En el momento no nos enteramos cómo fue que sucedió todo esto, pero después ya fue que nos contaron. Y es lo que les voy a decir también. Resulta que quien nos cuenta esto era uno de los sargentos que estaban con estas personas, este grupo de gente que iba a rescatar a la persona que estaba ahí. Ya tenían ubicado el domicilio donde estaba secuestrado este pobre cabrón. Pero no y tan pobre. Y que llevaba días esta persona ahí siendo torturada, haciendo varias... Bueno, lo iban madreando muy cabrón, este güey. Dan el pitazo y ellos entran al lugar, entran a la casa de seguridad donde está esta persona. Se dan de tiros, terminan por bajar, bueno, terminan por matar a dos de los secuestradores y amagan a tres más que estaban ahí, que estaban totalmente distraídos y logran sacar a la persona que estaba ahí dentro. Al momento que lo sacan, ya nos radian. Nosotros bajamos, llegamos con las unidades y empezamos a preguntar, a valorar más que nada a la persona, estando en el cuarto este. Quienes entran, entra el primer grupo, que era de nuestro capitán, entra él y... Empezamos a escuchar cómo están hablando, están diciendo varias cosas. Nos hablan nosotros, que estábamos atendiendo un par de policías, que eran los que habían recibido un par de balas, nada serio. Pero de repente se empieza a escuchar ahí dentro de la habitación, se empieza a escuchar que alguien grita. Pensamos que quizás, como siempre, en todas estas situaciones, era alguno de los secuestradores que lo estaban tratando bonito, ya sabes. Policía que les gusta andar tratando de una manera amable a los demás, como siempre. Pero sale uno de los paramédicos que estaban acompañados a mi capitán y nos dice, por favor, necesitamos, necesitamos que nos echen la mano. Fue de, oh, ok, perfecto, vamos. Vamos, y la persona que estaba ahí, nosotros entramos a la habitación. Era una habitación no tan grande, ¿qué te gusta? De unos tres por cuatro metros, más o menos. No estaba tan grande. Olía a madres. Habían dejado a esta persona de fecarse en ese lugar. Luego, luego, se notaba porque, de hecho, ni siquiera tenía foco al momento que se fue a hacer este rescate. Ya era más o menos la noche. De las lámparas que tenían las demás personas que estaban ahí, nos estaban alumbrando. Y había muchísima sangre en el piso. Había más cosas ahí. Y había más personas en la habitación. Pero la persona a la cual nosotros nos dijeron, tienes que atender a esta persona, es que estaba gritando, grite y grite y grite y no teníamos en el momento idea de por qué. Se extrae esta persona, se revisa. Esta persona tenía las manos atadas a la espalda. Bueno, más bien, los brazos atados a la espalda. Pero solamente había muñones donde antes había manos. Le habían cortado ambas manos. De la mano derecha le habían cortado la mano entera. Y de la mano izquierda solamente... Hace cuenta como si hubieras agarrado la mano acá y te hubieras quitado dedito, 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 dedito y dedito al ras. O sea, palma. Solamente la pura palma. Y hasta eso estaba partida acá a la mitad. Le habían partido acá a la mitad. Entonces podía hacer ese movimiento como si fuera un cangrejito. Más o menos, pero únicamente con la palma. Estaba el pobre tipo ahí. Como las esposas están diseñadas para que se traben con las palmas. Digo, sí, con la palma de la mano, ahí en la muñeca. Y no te permite salir. A esta persona, para que no aventara las manos hacia el frente, le cosieron, no, no del cuero, le pasaron una aguja capotera. Ustedes como han visto los hilos que se utilizan para coser costales. Le atravesaron el músculo. Como hilo de cañón. Ajá, como hilo de cañón. Le atravesaron parte del músculo y se lo cosieron a la espalda. Uy, qué pedo. Estaba muy cabrón cómo estaba eso. Estaba vendado de las manos. Tenía golpes, tenía varias contusiones que le habían picado con un picayelo las piernas. Tenía una fractura expuesta que ya se estaba infectando muy cabrón en una de las piernas para que precisamente no pudiera correr. Lo tenía en la espinilla. Se le había tosado completamente. Y estaba ahí. Nosotros trasladamos y seguía gritando y gritando y gritando. Le preguntamos a nuestro capitán si es que tenía que sedarse o si es que tenía que hacerse algo. Y él nos dice, no, tenemos que llevarlo, tenemos que checar, valorarlo y lo valoraron por allá. Fuimos al hospital que nos especificaron. Un hospital muy común allá donde trasladan a personas así. No voy a decirles específicamente cuál, pero es muy común que trasladan gente para allá. Al llegar allá, al momentito de estar dejando a la persona, se calma y empieza a preguntar, ¿esto es un sueño? Y la persona le dice, no. Dice, ya estoy afuera. Sí, ya estás afuera. Es real life. Dice, ¿y qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Y los niños qué? ¿Cuáles niños? Exacto, ¿cuáles niños? ¿De qué está hablando usted? Y dice, los llevan, lo trasladan y llegan, los doctores empiezan a hacer lo suyo, empiezan a revisar a todo eso y nos dejan de guardia a nosotros en lo que hacen la revisión, en lo que hacen todo eso. Lo preparan para cirugía y hacen todo el proceso completo con esta persona. Al día siguiente, se nos cita porque le iban a tomar la declaración directamente con esta persona y nos iban a llevar a nosotros como testigos específicos de la situación. A veces es común que te pregunten cómo está y sobre todo para que lleves la hoja de parte, que se rellena al momento de que tú estás en unidad y se la entrega. Y nos hicieron varias preguntas. Y justamente aquí es donde comienza esta historia. O sea, todo lo que te dije es un preámbulo de todo lo que pasó. Es el prólogo. Es el prólogo de lo que sucedió. Bien. Comienza este chavo a comentar qué es lo que pasó, qué es lo que le sucedió. Empieza diciendo, mira, pues ya me tienen bien agarrado. Yo vendía, yo proveía de drogas a las pequeñas tienditas ahí en donde estaba, en ese barrio. Yo proveía de drogas a estas tienditas. Yo lo respondo a una persona más alta. Pero esta persona más alta en esa ocasión me acompañó a mí. Ok. Me encargaba de vender en pequeñas tienditas, en lugares muy cerca de escuelas, en lugares muy cerca de deportivos. Mencionó los lugares donde entregaba drogas. Dice que lo llevaba en una mochilita así toda ñanga para despistar, ¿no? De la cantidad de dinero que manejaban es muchísima. Pero en esa ocasión a este chavo lo acompaña a alguien más arriba de él. Dice que fueron a dejar una cantidad concreta a una tiendita de estas. Dice que afuera ya lo estaban esperando. Que nada más sintió cómo le golpearon las piernas y lo tumban. Le ponen una capucha. Dice él, siente que le ponen una capucha. Dice no, no sabe específicamente qué le pusieron. Y le tapan los ojos, le anulan la vista y lo trepan a la batea de una camioneta. O sea, llega una camioneta, dice que nada más sintió como entre uno, dos o tres personas. Lo cargaron, lo aventaron directamente ahí. Lo amagaron, le presionaron el cuello diciendo que si gritaba, en ese momento lo iban a matar. Y que ya tenían fichados a su familia, dice vas a pasar por todo esto para que tu familia no pase por lo mismo. Una vez que lo amagan, lo dejan ahí en la unidad, dice yo simplemente me dejé ir. Desde el momento en el que me empezaron a describir cómo eran los integrantes de mi familia, cómo era mi mujer, cómo eran mis hijos, cómo era mi mamá, cómo era mi papá. Con lujo de detalle, yo sentí que de verdad esto iba a salir mal y preferí por el amor que le tengo a mis familiares de que no les pasara a ellos. Que si me iban a matar a mí, yo me había metido en esas cosas, nadie me obligó, era todo el pedo era mío. Era únicamente desmadre mío y nadie, nadie, nadie tiene que pasar por estas cosas, nadie inocente, ¿no? Dice la persona con la que iba yo, que tiene un mando, un cargo más alto que yo, nada más escuchaba como cuando tú golpeas, se escuchaba como si golpearas carne, o sea, no sé si tú has visto que a veces aplanan algunas cuantas cosas, pero se escuchaba como le estaban pegando en la cara, eran cachetadas que le estaban dando. Sí, 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 como si estuvieras nalgueando, pero en la cara. Pero es súper duro y yo nada más podía escuchar, a mí me tenían amagado hacia abajo, pero me tenían con una rodilla en la espalda y me tenían encañonado porque yo sentía, a pesar de que tenía los ojos tapados, o sea, sí veía un poquitito de luz nada más con el objeto con el cual me tenían ahí amarrado, pero yo sentía un objeto duro que evidentemente correspondía de una pistola que me estaba pegando en esta parte de la mejilla. Y sí, al momento de que nosotros veíamos y estábamos escuchando también la historia, podíamos ver que en la mejilla donde él decía que le habían colocado el arma, tenía totalmente morado aquí. Y dice porque se le encajaban, era con una fuerza enorme, le estaban encajando en esta parte de abajo del pómulo y hacia arriba le estaban poniendo. Y a él lo tenían en la esquina de la batea, o sea, su cabeza estaba pegada en esa esquina y desde ahí lo estaban presionando con la suficiente fuerza. Creo que lo más cabrón fue de cómo sobrevivió a tanto desmadre. Ah, espérate, apenas estamos conversando. Ay, no manches. Después de que lo tenían amado, nada más escuchaba cómo le estaban diciendo al otro y dice yo podía escuchar cómo la camioneta iba rapidísimo, iba durísimo la camioneta. Se escuchaba muy, muy cabrón cómo estaba ahí. Pero lo que más dice, lo que más recuerdo de todo eso es de que escuchaba los gritos de la persona que tenía un mando, un cargo más alto que él, escuchando cómo le metían de cachazos. ¿Sabes qué es un cachazo? Sí, 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 con la pistola. Con la parte, exacto, la parte de abajo de la pistola, la cola de la pistola, cómo le metían de golpes. Y dice nada más escuchaba cómo le golpeaban en la cara, todo eso, y él nada más respondía escupiendo lo que yo creo que debía haber sido sangre. Y diciendo que ya le habían volado varios dientes. No manches. Le estaban preguntando que dónde estaban personas que yo no sabía. O sea, dentro del mismo orden jerárquico de personas. Y si yo estaba abajo, dice nosotros somos unas pinches lacras, güey. Nosotros estamos abajo, nada más somos unas pinches arañas, según estos güeyes. Somos unas arañas, somos lo más pinche que te puedes encontrar, porque nosotros vendemos estas cosas, güey. Arriba de nosotros hay güeyes que sí están de mamoncitos, que tienen sus pistolas, sus cadenas, cuánta mamada. Dice, pero son fachosos y luego, luego lo sabes identificar, pero hay personas más arriba de ellos. Entonces le estaban preguntando a este cabrón quién estaba más arriba de ellos. Personas que ni siquiera yo conocía. Y sabían que yo solamente era un acompañante de todo esto. Porque preguntaban, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Quién está este? ¿Dónde está la familia de este güey? ¿Sabes que te vamos a atar? ¿Sabes que ya te llevó a la chingada? Todas esas cosas. Se da que nada más escucha cómo se frena. Y dice, yo por oído únicamente, entendí que nos estábamos alejando de la ciudad. Porque ya nos pasaban tantos carros. Porque ya nos escuchaba el bullicio de la ciudad. Porque ya no estábamos dentro de esa parte de la ciudad. Al menos de donde nosotros comenzamos el traslado. No te puedo decir a dónde fuimos. Porque sabemos que se detuvo como tres o cuatro veces la camioneta en seco. Pero no por un semáforo o todo eso. Si no se detuvo, la gente se bajó, se volvió a subir y continuó. Ok. Cuando llegamos al último punto fue porque podrán negarte la vista. Pero el oído lo tienes bien ahí. Y sobre todo cuando sabes que ya te cargó la chingada. Dice, todo se escucha más vívido. Le prestas atención a cualquier cosa, cualquier movimiento, cualquier cosita que digan. Sí, los sentidos, los otros sentidos se agudizan más. Dice, estaba escuchando, esperando en el momento que me dijeran, maten a este pendejo. Dice, yo estaba tan clavado en escuchar, a ver qué decían. Dice, nervioso. Dice, no temo en decir que estaba orinado, cabrón, del miedo, de las cosas que estaban acá. Y escuché que bajaron a la persona con la que yo estaba. No la trataron bien, para nada. Y escuché que bajó porque nada más escuchó el costalazo que dio este cabrón. De que lo tumbaron a un costado de la camioneta. Nada más cayó y se escuchó como pujó, como lo aventaron. Y yo una vez que lo aventaron, yo escuchaba que lo estaban pateando. Y diciéndole, levántate. Ay, no, te caíste otra vez. Levántate. Ay, mira, te caíste otra vez. Levántate, cabrón. Y yo nada más estaba esperando a ver en qué momento me tocaba, me tocaba esos. Y ahí fue cuando a este cabrón, nada más escuché cómo lo arrastraron. Porque yo llegué a escuchar el decir, ya se desmayó. Y escuché a otro cabrón decir, pues dale unos toques en los huevos para que este cabrón se despierte. No, es que se despierta como loco. Sí, y dice, y no sé qué más sucedió con él, pero se lo llevaron. Y yo escuché cómo algo iban arrastrando. Y a lo que pienso es que tal vez era él. Yo estando ahí, aún con una persona encima de mí, con la rodilla en la espalda. De repente lo agarran, digo, me agarran, dice, desde el cuello. Me levantan. Y todo eso se vio perfectamente interrumpido con un golpe que me dan con el arma. Me dan un cachazo en el oído. Y empezó a zumbarme el oído. Del madrazo fue de un oído que no pude escuchar. Yo sentí que mi oreja se partió del golpe. Y sí, la oreja estaba partida de la persona por un golpe. Y es que se me levantan y yo nada más pude sentir como la persona que me levantó tenía un chingo de fuerza porque él solito me levantó. Y es como si tú agarraras. Supongo que la mayor parte de personas han sentido cómo pueden cargar un costal de comida para el perro. Sí, sí, sí. Dice, así como un costal de comida para el perro que agarras, te lo echas al hombro y de nada más así lo sueltas. Madres. Así me, 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 me soltaron. Yo caí con un hombro. Se me disloca el hombro y lo, lo notan porque obviamente empiezo a gritar por el dolor. Se me sale el, el, el hombro. Y aún así, me jalan con menos saña que los otros, pero yo sabía que ya me iba a llevar la chingada. Sobre todo porque era un constante y recurrente que me estuvieron diciendo, ya te llevo a la verga. Ya te vas a morir. ¿Qué se siente que te vayas a morir? ¿Qué se siente servirle a estos güeyes? Le estaban diciendo a quién pertenecía, ¿no? Esta célula criminal, ¿no? Ya te llevo la chingada. Te va a cargar la chingada. O sea, esto te pasa por estar con esos güeyes, por robarnos la plaza, por chingo de cosas, ¿no? Dice, al momento de que, que llegamos a la casa, uno de ellos pregunta, oye, ¿dónde lo metemos? Refiriéndose a mí. Agarran a mí y me avientan a un cuarto. Pero al momento que me avientan al, al cuarto, dice, yo caigo en seco y siento que caí encima de otras cosas. Y siento que se mueve. Y yo simplemente empiezo a gritar, ¿qué me van a hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Dice, se acercan dos personas. Me amarran las piernas. Me empujan contra la pared, me dejan sentadito. Previo a esto me habían puesto unas esposas en las manos, que estuvieron atrás. Me quitan la careta y así como está, me agarran, me ponen la cabeza contra la pared, me la empujan completamente. Y ahí es donde agarran. Dice, tú ves que tengo los ojos muy madreados, muy vergeados. Es porque me, me, me quemaron los ojos al momento de que, para que no los abriera, pusieron cola loca en los párpados. No, manches. Los cabrones pegan ahí y dice, yo nada más sentí como me estaba ardiendo muchísimo el, 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 el cola loca. Al momento que me fueron poniendo en la comisura de, de los párpados y los apretaron. Dice, los andaban apretando así con fuerza, con ganas. Dice, fue horrible el primero, pero fue peor el segundo. Porque al momento que me pusieron el segundo y que lo estaban poniendo el cola loca en la parte de ahí, el dedo de uno de ellos se quedó pegado a mi párpado. Entonces lo que hizo fue jalarlo. Y dice, y si te das cuenta, este párpado de acá se, se está levantando. Y sí, parte del párpado de un costado estaba levantado. De, de este, de este pobre cabrón. Y dice, y aún así lo volvieron a pegar. Para quien no sepa, el, el butil doce en acrilato. Eh, el cola loca y un, 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 eh, pegamento similar originalmente fueron utilizados en la guerra para cerrar heridas. Entonces, la aplicación de este, eh, en la herida fue cagadamente algo que hizo que sellara esa, esa herida. Me tuvieron ahí y yo podía escuchar el cuchicheo de las, de, de otras personas que estábamos en la habitación. Dice, yo sentí, o al menos tenía la idea de que, que, que se había caído encima de alguien. Me cerraron la, la puerta. No sin antes propinarme una golpiza y decirme que me iba a llevar la chingada. Que me iba a llevar la chingada bien cabrón. No pude ver quién más estaba en la habitación. No pude saber dónde estábamos. Simplemente estaba en ese cuarto. Esperando que me llevara la chingada. Pasó un día entero. Imagínate, con el estrés tan alto, con todo eso, no comí, no me dieron de beber nada. Les tenía muchísima sed. Y yo escuchaba que más personas trataban de hablar, pero no podían hablar porque al igual que a mí, me habían colocado un, un, un trozo de, este, de, franela en la, en la boca para que no pudiera hablar. Y lo amarraron de la parte de atrás. Y aunque tú te quisieras mover, no te podías. Dice, estabas bien amarrado, no, no, no podías hacer nada. Lo único que podías hacer es, no, no, no. Una de las cosas más cabronas que pasa cuando te dejan un trapo en la boca. Dice que al momento de que tú salivas, evidentemente el trapo absorbe todo eso. Hace que te dé un chingo de sed. Porque no puedes, este, ni siquiera beber tu propia saliva. No sé si has visto que cuando tienes mucha sed, dices, chinga su madre, voy a beber mi saliva. Dice, en este caso ni siquiera eso. Dice, sentía la boca seca, los labios completamente partidos. Y. Fue horrible. Dice, fue, fue, fue horrendo. Y. Hay todavía muchas más cosas que siguen. Después de haberme golpeado. Otro rato más. Porque entró alguien. Que al parecer era jefe o algo así. Porque se cuadraron. Cuando se cuadraron, se pusieron como. Ah, señor, sí, claro, sí. Y daba órdenes nada más. Yo recuerdo haber estado ahí junto con alguien. Y yo estaba ahí sintiendo que estaba a un ladito de dos personas. Me pusieron entre dos personas y podía sentir que estaban sus piernas. Y podía sentir que si me movía hacia un lado, pegaba con sus hombros. Y ahí estaban. Sabíamos que éramos más. Había más personas ahí. En ningún momento. Yo. Dejé de sentir a esas dos personas. Y hasta cierto punto. Dice, es una de las cosas que te. Te reconfortan. Te hacen sentir que no estás completamente solo. Te hacen sentir que no estás completamente solo. Porque vienes al gato nomás. Porque está chingando la madre. Te hacen sentir que. Ahí viene otra vez el cabrón. No aprende. Usted no aprende, ¿verdad? Te hace sentir que no estás completamente solo. Que hay alguien más contigo. E inclusive pasar por todo esto. Te hace sentir internamente. que al menos. Y de verdad que al menos estás con alguien pasando por este viacrucis. Dice, llegó un punto donde ya no se escuchó a nadie más. Llegó un punto donde de verdad ya no había nadie más afuera. Y traté de mantenerme cuerda. Y traté de mantenerme cuerdo y traté de gesticular cosas. Pero no puedes. Cuando tienes ayer o naros salen sonidos guturales. Y más todo eso. Y se traté de hablar. Pero yo nada más escuchaba que cuando. Más bien sentía que cuando yo hablaba. Y no sé si es que a la audiencia que está escuchando. Se ha sentado con alguien a un costadito. Y nada más ve sus piernas que están a lo largo. Y las piernas de esa persona que está a tu lado también están a lo largo. Y de repente nada más sientes cómo te pega con su zapato. O se pega con su pie. Así nada más haciéndote como el detallito de. Oye güey. Y sintiéndote cómo te pega. Digo, todo lo mismo sentido. Dice, cuando yo trataba de hablar nada más sentía cómo me pegaba. Como tratando de decir. Ya. Basta. Tranquilo. Yo sabía que me había cargado la chingada. Pero no quería que me fuera tan cabrón así. Hay. Hay. Dicen muchas. Cosas. A las cuales. Cuando te niegan. El poder ver. Y a veces hasta el poder hablar. Se afinan. Y una de las cosas es el sonido. Y el olfato. Ahí dentro. Olía sangre. Olía miados. Olía a mierda ahí dentro. Alguien había cagado. Alguien había. Se había orinado. Había sangre. Olía a carne. Dice. Tú has tenido la oportunidad de oler a la carne. Dice. Así olía. Era un cóctel nauseabundo completo. De. De sensaciones. Y un eco que se daba en la habitación. Porque cuando tú otras una habitación. Y no hay muebles. No hay absolutamente nada. Retumba el eco de las cosas. Y. Y en esos momentos. Si yo sentía. Que a pesar de. Estar llevando este pinche. Sufrimiento. Había más personas que quizás. Y viéndome todavía como. De cierta manera egoísta. Que había más personas. Que les iba a tocar. Ojalá. Antes que a mí. Que se los iba a llevar la chingada. Antes que a mí. Dice. Eso era lo que me mantenía. Tantito. A salvo así de. Me van a matar. Pero van a matar a alguien antes que a mí. Entonces. Todavía no me toca. No. No me corresponde. Es como cuando tú vas a un examen. Y te toca pasar a exponer. El saber que hay personas antes que tú. Es como un sí, sí, sí. A huevo. Todavía no me toca. Hay personas más que yo. Ese. Reconfortarte de esa forma. Dice. Y era. Y era muy culero. De verdad. Muy culero. Pero yo sentía de vez en cuando que me pegaban a un costadito con las piernas. Y de vez en cuando se. Se pegaban. Dice. Y hasta cierto punto. Muy infantil. Pero. También muy reconfortante era el que sabía que podía pegarme a los hombros de otra persona. Sentía un costadito. Y en varias ocasiones yo me pegué a uno de ellos y nada más sentí como como movía su hombro. Porque no puedes moverte más. Y dice. Dice. Estuve así un día. Un. Día. Cuando de repente escucho que abren la puerta de madrazo. Y se acercan. Y de verdad el sonido está tan agudo. Que pude escuchar como alguien iba caminando y se para enfrente de mí. Y dice. ¿Es este güey? Y alguien más responde. Sí. Dice. Quítale las esposas. Y si me jalan tantito. Yo estaba sentado. Dice. Yo estaba completamente sentado. Me jalan nada más. Impulsa demasiado hacia mis rodillas. O sea. Me flexionan. Me quitan las esposas. Pero yo siento después de eso un golpe de una rodilla que me dan contra el pecho. Que me empuja hacia atrás. Y me saca el aire. Y nada más. Escuché como me agarraron de los brazos. Me llevaron uno hacia arriba. Y dijeron. Esto te pasa. Por. Robar nuestra plaza. Y nada más. Y dice. Yo sentí. En un segundo que me iban a matar. Ahí cuando nada más. El punzor. El dolor tan fuerte. Pude sentir. Tan rápido. Pero tan fuerte. Como. Con un objeto. Evidentemente. Algo. Un cuchillo. Sepa la madre. Con qué fue. Alguien me puso la mano. En la pared. Y yo nada más. Estaba sintiendo. Como la mano de alguien estaba agarrando mis dedos. Apretándolos. Y en un segundo. Ya no lo sentí. En un segundo nada más. Sentí el calientito que iba resbalando por mi brazo. Y fue cuando cortaron mi mano. Y se cortan mi mano. Y me empiezo a revolcar. Y me empiezo a revolcar de dolor. Me empiezo a revolcar. Y pensé que las personas que estaban a un costado. Se iban a inmutar. Pero no. Nada más sentía como estaban a un costado mío. Estando ahí. Y es cuando este cabrón se me acerca. Y dice. Agárralo. Entíbalo. Dice. Me entiban. Y me ponen la otra mano enfrente. Y nada más empiezo a sentir como algo está recorriendo. Algo metálico está recorriendo mi mano. Y me empieza a decir. Me vas a cantar todo cabrón. Me vas a decir todas las cosas que yo te pida. Me quitan el pedazo de trapo que tenía en la boca. Me dicen. Vas a hablar cabrón. Y yo le decía. Yo no sé nada. Dice. Pero al momento que les digo. Yo no sé nada. Yo sentí como la persona que estaba a un costado mío. Me pegó. Así. Pasa. ¿Por qué me pegó? Para que lo sientas. Dice. Es que estaba a un costado mío. Me pega. Dicen. Con el zapato. Como para decirme. Diles. O sea. Yo en mi cabeza. Sentí que me estaba diciendo. Güey. Diles. Diles cabrón. Me preguntaron muchas cosas que sí sabía. Y cuando me preguntaron algo que no. Con la mano. Que estaba ahí. Porque para esto dice. Mi mano que ya habían cortado. La habían vendado. Con cinta. Porque me recuerdo que me dijeron. Tú no te vas a morir acá pendejo. Tú nos vas a contar todo. Le vendaron. Dice. Como si fuera un torniquete. Muy cabrón. Con cinta. Que sonaba más fuerte que la. Que diurex. Supongo que es intaducto. Esa mano. Y al momento que me estaban preguntando. Nada más. Me estaban. Sacando información. Despacito. 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 Y. Cuando me preguntaron algo que yo no sabía. Sentí como. Se llevaron mi dedo. Pulgar. Dice. Y ese cuchillo estaba afiladísimo. Yo nada más sentí como. Algo. Pasó. Recorriendo. De arriba abajo. Desde mi. Mi dedo índice. Hasta mi muñeca. Y cortó completamente. Ese. Dedo. Yo no. No sentí todo eso. Nada más sentí como iba escurriendo ahí. En mi mano. Y dice. Me vas a decir las cosas cabrón. Porque no es hasta que yo. Te dé pedacitos de tu cuerpo. No vas a hablar. Piénsalo. Me empezó a preguntar muchas cosas que yo no sabía. De verdad no sabía. No. 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 Sabía nada de lo que me estaban preguntando. A tal grado que ahí. Se me fue. Los dedos de la mano. Verde. Cortaron completamente los dedos. De la mano. Quisieron ponerme las esposas. Pero se dieron cuenta que no. No encontraban la forma. Y alguien le dijo a otra persona. Tráete las cosas para hacerlo como costal este güey. Nada más me jalaron. Y entre varias personas pusieron mis brazos atrás y yo podía sentir como la aguja iba entrando. Y una persona que entró con ellos les dijo acá en medio, o sea, vas a agarrar aquí la mano y en medio, haz de cuenta que aquí están dos huesos. Pásalo en medio de los dos huesos. Así no va a poder romperse ni jalarse la piel. No manches. Entonces lo cosieron por en medio del cúbito y el radio. Le pusieron, le dispusieron las manos atrás y lo dejaron ahí. Fue un dolor enorme. Tenía los brazos llenos de cinta. Tenía el dolor completo de todo eso. Pero dejaron. Dejaron. Me acuerdo de ese pobre cabrón. Estaba llorando cuando decía eso. Dejaron ahí un detallito de preguntarme cosas. Y dijeron al rato regresamos. Dicen, me empujaron. Yo caí de nuevo. Y decía que yo estaba llorando. Me había orinado. De verdad me había cagado del dolor. Y estaba. Estaba ahí. Dispuesto en el piso. Y nada más sentí como un costadito mío como. Como empujándome así como que oye güey. Dice con los hombros. Dice al menos sentía que había alguien más ahí reconfortándome. Que había alguien más ahí estando conmigo. Y estuve así un rato. Dice estuve así un rato llorando y todo eso. Y ya después de unas horas me incorporé. Y tenía muchísima hambre. Tenía muchísima sed. Pasó ese día también sin comer. Y sin poder dormir. Dice no tienes idea de lo culero que se siente pasar esos días sin poder sentirte con la seguridad suficiente de siquiera dormir. Sabiendo que en cualquier momento te iba a llevar la chingada. Te estaban quitando partes tuyas. Al otro día tempranito. Y eso digo tempranito porque alguien entró diciendo buenos días. Nada más sentí como una patada me dio directo en la cara. Y no supe de mí. De la patada me. Se noqueó. Me noqueó tantito. Y me despertaron casi al momento. Dice porque a pesar de perder totalmente noción de todos los sentidos. Escuché todavía de fondo decir que no se vaya este cabrón. Que no se desmaye este cabrón. Entonces nada más me empujaron hacia adelante. Y como si estuvieran tocando una guitarra. Nada más sentía como pasaban los dedos por donde habían cosido. En mis brazos. Y ese dolor fue el que me despertó. Me despertó de nuevo y me empezaron a preguntar varias cosas. Me quitaron de nuevo lo que tenía ahí. Y me empezaron a puño abierto. A golpearme. En la cara. Dice tenía tanta sed. Que bebí mi propia sangre en un momento. Porque no sabía. Si es que me iba a suceder más. Créeme dice. Yo hice un huequito en mi boca. Para poder tener un poquito de la sangre. Que estaba aventando. Para poder beberla. Porque tenía un chingo de sed. Me preguntaron cosas que no sabía. Y fue cuando. Alguien puso un banquito. En mi pierna. La puso tantito en alto. Un ladrillo. No sé que hayan puesto. Y nada más sentí como otro cabrón dejó caer su pierna. En la mía. Y ahí fue cuando me fracturaron. Mierda. Me dejaron ahí. Y se fueron. Dice yo estaba ahí. Y de repente pude escuchar. Que estaban afuera platicando. Y no fue hasta ese momento que escuché. Como musitaban del lado. Del lado. Derecho. Y que empezaron a decir. Algo. Alguien a un costado mío. Estaba tratando de hablar conmigo. Dice yo. Yo me acuerdo que entre lo que más o menos logré escuchar. Era que decía tranquilo. Tranquilo. Ya mero. Inclusive. Aguanta. No sé. Me estaban diciendo algo. Y estaba a un costadito. A un costadito mío. Pero yo sentía muy abajo la voz de esta persona. Igual pensé. No. Tal vez no sea el que está a un lado mío. Sino que el que está a un costado mío todavía. Porque yo escuchaba la voz de que estaba tratando de decirme. Pero no lo sentía a la misma altura. Sino lo sentía un poquito más abajo. Y yo estaba ahí. Escuchando que decían algo. Y del lado izquierdo. También sentí como empezaron a empujar los pies. Como tratando de decirme. Como tratando de reconfortarme. Entre los demás que estaban ahí. Dice. Pasó todo el día. No se abrió esa puerta. Y fue hasta la noche que de repente yo escuché disparos. Y fue cuando entraron. Dice el primerito que recuerdo que entró. Fue una persona de la policía. Y dijeron aquí están. Dice. Que alguien le dijo atrás. Revísalos. Y nada más escuchó. Uy no. Y decía. No. Sí mira. Y llegan. Conmigo. Me alzan. La capucha. Dice. Porque cuando me interrogaban. Nada más me alzaban hasta la nariz. No me dejaban ver. Y aparte. Pues con el cola loca que estaba ahí. No. No. No permitían ver más. Más allá. Me alzan la capucha. Dice. Yo tenía la. 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 Pelota. Esta de. De. De ropa. De. Sepas a madre. Que tenía. En la boca. Y. Lo bajan. Dice. Y uno de ellos. Hacía la vale madre. Abre mis ojos. El güey. Puso sus dedos. Y los abrió. Como se pudiera. Pinche salvaje. Y se queda viendo. Así de. No. Este güey no es. Dice. Y abre el otro. Dice. Revísalo bien. Dice. Abrió mi otro ojo. Dice. No. No tiene los ojos azules. Y después recordé. Que mi compañero. El. El. El que está más arriba de mí. Se tenía ojos azules. Dice. No quiero creer. Pero. Al parecer. Alguien de arriba. Le dijo que lo habían secuestrado. Y vinieron por mi. Mi jefe. No por mí. Pero al menos. Se pusieron a verificar. Si yo era. Después de toda la tortura. Sí. Pero. ¿Sabes qué fue lo más. Cabrón. Que al momento. Que pasaron eso. Se salieron ellos. Yo ya. Sin. 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 Sin las aptaduras. De la boca. Ya podía hablar. Dice. Y. Medio veía la luz. La. La. Tenía los. Los ojos llenos. De. De lágrimas. De todas maneras. De todo lo que había tenido ahí. Malas quemaduras. Pero apenas empezaba a. A ver. Malas luces de las personas. Que estaban afuera. Y decidió. Alcancé nada más. A decir. Ya chingamos. Dice. Yo volteo. Como para decirles a mis. A mis. A mis compas que estuvieron. Compas por decirlo de una manera. Porque eran. Personas que habían estado en ese secuestro conmigo. Volteo para. Hablarles y decirles. Oigan. Ya la libramos weyes. Ya. De nos van a sacar de aquí. No había nadie. Si habían dos personas más con él. Estaban muertos. Pero estaban muertas. Una de ellas. Le habían cortado. La cabeza. Y la cabeza la tenía a la altura de. Las. De las piernas. Estaban. Acostados. Y las habían puesto entre las piernas. Y el abdomen. Dice. Me dio un chingo de culo porque. Entendí ahora el por qué sonaba abajo. La voz sonaba abajo porque me estaba hablando la cabeza. No. ¿Por qué? Y del otro lado. Dice. La otra persona. Le habían metido un tiro. Dicen. Todo el tiempo que estuve ahí. Jamás escuché que le cortaran la cabeza. Que dieran un tiro. Nada. Me pusieron. A dos personas ahí. Porque con ellos no me iba a caer. O sea. Me pusieron en medio de ellos dos. Para que no me cayera. Pero ellos dos ya estaban muertos. Desde antes. Vierda. Toda la sensación. Que estuve teniendo. De esos días. De que me estuvieron pegando con los. Con los zapatos. Que me estuvieron hablando. Que se estuvieron recargando conmigo. Y que me estuvieron empujando con los hombros. Todas esas sensaciones. Fueron de un par de muertos. Que bien o mal. Me estuvieron acompañando. Y que bien o mal. Me estuvieron hablando en esos momentos. Pero yo tengo la duda. O sea. ¿Fue producto de su imaginación? ¿O neta? Sí pasó. Este güey. Cuenta. Que sí le estuvieron hablando. Que estuvo todo esto. No sabemos. Nunca se supo. Del todo. Y nunca lo sabremos. Y nunca lo sabremos. Exacto. Entonces nosotros. Cuando estábamos escuchando todo eso. Y es así de bueno. Y estos güeyes dicen. No. Estos güeyes llevaban rato muertos. Dice. A lo que olía el cuarto. Era ellos. Dice. Porque olía sangre. Olía carne. Olía mierda. Olía todo eso. Y eran estas personas. Que ya estaban muertas. Antes de que yo entrara. No mames. Dice. Pero todo ese tiempo. Yo sentí que ellos estaban vivos. Y ellos fueron los que. Me mantuvieron a flote. En estas. Maneras de vivir. Acuerdo. Acuerdo. Por así decirlo. Ajá. Bien a ver. Pudo haber sido alguna alucinación. O todo eso. Pero. Eso fue. Lo que nos contó. Esta persona. Que estuvo. En un narco secuestro. Pero quien lo anduvo. Manteniendo vivo. Pudo. Quizás. Haber sido. Su imaginación. Pero. Si te pones a pensar. ¿Cómo es que su imaginación. Le hubiera dicho. Wey. Te están hablando. Desde más abajo. Pues no sé. Te están. Pegando en las. En las. Digo. Supongo que sí. Tiene que pasar. Porque. Pues obviamente. El cerebro. Se tiene que agarrar a algo. Para no volverse loco. Exacto. Pudo haber sido eso. ¿Qué tal si no? Quién sabe. Digo. No estoy diciendo. Que fue eso. ¿No? Sino que podría haber sido. Sí. O sea. Unas personas se atraviesan por un trauma tan cabrón y tan severo como esto. Pero. Una de las cositas principales de todo esto. Es eso. Que el wey nunca supo qué onda. Pero lo que él afirma. De que lo que vivió. No era un sueño ni una alucinación. Es de que él jura y perjura. De que. Esta persona trataba de hablarle. Pero la voz la escuchaba abajo. Que venía de abajo. Y eso era porque la cabeza de la otra persona estaba ahí. Entonces. Esa fue la historia. De este narco secuestro. Para todos ustedes. En esta noche. En Memorias de Nahual. Te mamaste. Esa nunca me la habías contado. Porque no me acordaba bien cómo estaba. Tenía muchos detallitos. Y fue de momento. A ver cómo era esto. Era esto. Porque si te das cuenta. Lleva una secuencia. Que primero le hicieron esto. Primero le hicieron aquello. Y de hecho. Al momento que lo contó. Lo estaban grabando. Hicieron nada más. De saber. Si es que. De esa historia. Quizás está. Bueno. No la historia completa. Porque a fin de cuentas. Es una declaración. Que le estaban tomando a este güey. Por eso amigos. No sean narcomaedudistas. Ni nada de eso. Porque. Entonces. Dinero fácil. Vida fácil. En un dos por tres se va. Sí. No lo hagan. Gracias por las estrellitas. Emilia. Muchas gracias. Muy buen Santomé. Espero. De verdad. Les haya gustado. Esta. Esta historia. Es una de las pocas historias. Que de verdad. No había contado. Ningún en vivo. Nada de eso. Espero no. Me la anden robando después. Si lo hacen. Pero al menos. Les va a dar mucha más hueva. El poder. Robarla. Pero sí. Fíjate que eso fue. Lo. Lo que sucedió. Hace ya años. 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 Que contaba. Esta persona. Y esta persona. Se mantuvo viva. Tenía. Muchísimos. Daño. Y todo eso. Pero. Se mantuvo viva. Entonces. Que te lleguen a contar. Una persona. Que estuvo. En una situación. Tan cabrona. Y que. Lo único. Que lo hizo. Mantenerse a flote. Fueron un par de muertos. Y que él. Ni siquiera supiera. Que estaban muertos. Es. Algo que sí. Sí. Te saca mucho. 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 De pedo. Este César. Nos mandó. Veinte estrellitas. Ah. Muchas gracias. Mi buen César. Muchas. Muchas gracias. Sí. Sobrevivió el vato. Pero. Pues. También. Se pudiera decir. Que es medianamente agredulce. El desmadre. Porque a fin de cuentas. Era un narco. Pues sí. Era un narco. Saben a lo que se meten. Saben a lo que están haciendo. Saben a lo que se meten. Pero no quieren el. El total. Ajá. Saben a lo que se meten. Quieren dinero fácil. Porque a fin de cuentas. Es dinero fácil. Sí. Claro. Pero. No quieren las consecuencias. Que atraen. Que arrastran todo esto. Entonces. Es así. Pues quedó vivo. Sí, güey. Pero fue un narco. Y. Sí. Una de las cosas con las que acumulgo mucho. Es. Una frase. Que me comentaban. Unos. Judiciales. En su tiempo. Diciéndome. Pues sí, güey. O sea. Sí está. Cabrón. Lo que están haciendo esos güeyes. Pero tienen futuro. Y me dijeron esa frase que. Todo asesino tiene futuro. O todo ladrón tiene futuro. Y todo santo. Tiene pasado. Claro. Entonces. Por muy santo que sea alguien. Tuvo un pasado. Y todo ladrón. También tuvo futuro. Y me aventaron. Cuestiones así. No. Pues este güey. Este era ladrón. Y mira donde terminó. Siendo buena persona. Entonces. Las personas van cambiando. Y evolucionando. Me preguntó Estrella. Que si es algo que te pasó a ti. O le pasó a un compañero. Lo tuyo. De la Cruz Roja. Yo estuve. En ese interrogatorio. Pero por eso. Al principio. Comenté. De que no se estaban dirigiendo a mí. No se estaban dirigiendo a nosotros. Más bien. A nosotros. Porque nosotros fuimos los que apoyamos. Si nos estaban dirigiendo. A una persona. Que estaba tomando. La declaración. De la persona esta. Porque estaba en custodia directamente. Y nosotros estábamos. Como para complementar. Y cotejar determinadas cosas. Y estábamos. En el mismo lugar. Están diciendo que ya. Que suelten las estrellitas. Para que puedan pedir tu audio cachonoso. No. Amor. Quiero tacos. Por favor. Ya sé. Así que afloja un poco. ¿Cómo viste? ¿Cómo viste la historia? Está muy cabrón. O sea. La verdad. Me sorprendió. Porque pues. O sea. Sí. Como dicen. Hubo plot twists. De los amiguitos muertos fantasmas. Y te sé. Y que. O sea. Está muy cabrón. Sí. No. De hecho. Cuando. Tenía. Mi. Como mi detallito precautorio. De decir. No. Quizás no deba contarla. Quizás no deba decirles todo eso. Porque pues. El pinche título así. De narco secuestro. Como que te. Te jala esa partecita. Ah sí. Ahorita. Ahorita va a salir. ¿Cómo se llama la morra esta? De narcos. Amor. Hay un chingo de actrices. Que son narcos. La de. La reina del sol. Sí. De repente. En esta historia sale esta. ¿Cómo se llama? Ella. Kate del Castillo. Ándale. De repente va a salir ella. Y va a salir todo eso. Como en. ¿Qué era? Bad boys. Bad boys. Bad boys. De repente. Iban a salir. What you gonna do. What you gonna do. Bad boys. Bad boys. Au. Entonces. En algún momento. Pensé. No pues. Tampoco quería jalar. Como para esa parte. Pero. Yo creo que. Tenía como esos elementos. De decir. Ah no mames. Tiene una razón. Del por qué. Comentárselas. Por qué contárselas. En el programa. Y ya vieron por qué. Y de verdad. Espero les haya gustado. De verdad. Espero las. Les haya. De verdad. Movido un poquito. Con. Con todas las historias. Traté de no hacerla tan descriptiva. Aunque sí. Describí bastante. Pero. ¿Más todavía? Bueno. Cuando nosotros. Bueno. A nosotros. Nos les estaban contando. Una cosa es de que te digan esto. Y otra cosa es de que la persona en cuestión. Te esté mostrando su mano. Y diga cómo le estaban haciendo los cortes. O sea. Esta persona. Estaba mostrando la mano. Y con el muñoncito. Estaba haciendo la. La mímica. De cómo hacían los cortes. De cómo hacían todo eso. O sea. Bueno. Pero tú no puedes. Porque no tienes las heridas. Así que. Muy. Muy cabrón. Entonces. Todas esas cosas. Las llegué a pensar. Pero. De verdad. Espero les haya gustado. La. La historia. Fue relativamente cortita. Me tardé una hora. Contándola. Una hora diez. Sí. Sí. Te tardaste algo. Un poquito. Pero. Espero les. Les haya latido. Este. La. La historia en general. Sí. Son como de esas cosas. Que no. 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 No te esperas. No todos son así como. Cabe. Y apareció el fantasma. Este ladito. No. Sino. Ya cuando. Analizas un poquito. Todo eso. Te empiezas a cuestionar. Así de. De verdad. Fue un. Un delirio. Un postremens. O sea. Un delirio. Después del trauma. De todo esto. Hay personas que tienen. Como esas asociaciones. De. De. Situaciones. Con otras cosas. Que han vivido. Y lo. Lo empiezan a relacionar. En todo esto. Pero la persona. Fue muy descriptiva. En las cosas que dijo. Y fue de. Güey. O sea. Si está muy cabrón. De verdad. Lo que. Lo que cuentas. Y el cómo se fue dando. Muy cabrón. Sí. Dice que te tires. Otra. 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 Este. Otra historia. Otra historia. Hmm. Deja. Recuerdo. Alguna. De. Y que te saques fotos de tus pies. Y que las vendamos. Patas. Hmm. Patas. Patas. No. Fíjate que. Hay. Hay algunos. Algunas personas que sí les gustaban las patas. Hola. Señor de Nickelodeon. Eh. Que sí les gustaban las patas. Y siempre está como en. En internet. El chistecillo así de. Ah. Voy a tomar las fotos de mis patas. Para venderlas. Pero. Eh. Es un mercado muy particular. Como los furros. Que no en cualquier lugar van a aparecer así tu. Tu. Sugar. Furro. Derry. Que te va a andar así aventando billetes por andarle dibujando furros. No. Siempre están así. Pero sí hay algunas personas. Pero. Eh. Les gustan patitas muy en específicas. Eh. Hay un. Compa. Que me. Comentaba. El güey es. Es este. Psicólogo. Especialista. No sé qué chingada madre es el. El vato. Que me comentaba que hay. Hay una correlación de. De. Situaciones. Cochinonas. Sexo zonas. Con la. Eh. Interpretación muy rara de lo de las patas. ¿Por qué patas? ¿Por qué me dieron? Estarías por patas. Ni modo. A ver. Sácate una pata. O sea. A veces. Sácate una chichi. Sácate una pata. No mames. Sácate una pata para imaginarme la otra. ¿Qué? ¿Qué puso? Eso lo pusieron en el envío. En el envío. Sácate una chichi para imaginarme la otra. Me. Me acordaba del. Sácate una chichi para convivir. También. Eh. Qué ingenioso. Ah. Sí. Sí. Ah. Deja algo en memoria. Mientras si quieres. Chúrate algunos comentarios. Dicen que. Que cuentas otra vez el de la. Niña del sudor. Pero la verdad. No. Ya. Ya está muy choteada. La niña. Fíjate que lo han contado un chingo de veces. Hace poquito me etiquetaron en una. De que contaron la del puente Calapa. Ajá. Pero me sorprendió mucho porque dieron datos que di en el envío cuando yo lo conté. Ajá. Tienen. Tienen. Tienen celebrito. Echen de coco a su. A su pinche contenido. No son los gays. O si lo van. O si. Y si lo van a hacer. Pues que digan que de dónde lo sacan. Saludos guar romántico. Sí. No. No inventes. No sean lacras. Sí. Sí. No. Es. Fíjate que es. Es como. De hecho. Ivancito estaba haciendo un video. O va a hacer un video al respecto de esas. Cositas. Explica lo de las patas. Voy. De gente cuando roba contenido. Pero eso lo va a subir el Ivancito. No sé cuándo. También hace falta encontrar algunas imágenes para reforzar su desmadrito. Lo de las patas fue. Si no me recuerdo. Es una de las personas de Nickelodeon. De que se encontraba en. En altos mandos de Nickelodeon. No me acuerdo qué. Pero el güey era pedófilo. Porque trataba de meterse. ¿Eh? Rob Schneider. No. Rob Schneider. Es un comediante. Es que sé que ese apellido es Schneider. Pero no me acuerdo. No me acuerdo. Pero. Es un gordillo. Ah. Es un gordillo que estaba a cargo de. No me acuerdo si era. Ah. Dicen que qué onda con los morritos que comentaste al inicio. Dice. Dijo que el tipo preguntó cuando lo sacaron. De la casa de seguridad. Por los niños. Ah. Ya. Que otra de las cosas que escuchaba. Se me fue. Ese detallito. Que otra de las cosas que escuchaba. En esa misma casa. Era de que había niños gritando. En uno de los cuartos continuos. Ajá. Que había niños grita y grita y grita y grita. En los cuartos continuos. Pero que cuando sale le dicen es que acá no hay niños. No hay para nada niños. Y. Si no mal recuerdo. Y eso me vino con el chisme. El pinche. Este. Freddy. Bueno. Alfredo. Bueno. El que conducía la unidad. Que dice. Güey. Te diste cuenta que en la casa de seguridad. Donde nosotros fuimos. También había una narcofosa. ¿Qué? Y ahí encontraron varios. Este. Varios cadáveres dentro de ellos niños. Ok. Sí. Se me fue el pedo. ¿Qué explica? Es lo de las patas. Lo de las patas. Ah lo que te estaba comentando. Ah ok. De este. De este güey de Nickelodeon. Entonces. Le encontraron en su computador. Pues obviamente. Esas cosas. Que no puedo decir. Porque me desmonetizan. Ahí en. En este. En YouTube. Y. Encontraron muchas fotos y videos. De chavitos. Pero sobre todo. Encontraron fotos y videos de chavitas. Y de sus patas. O sea. Al güey le gustaban mucho los pies. Muchísimo los pies. Le sigue gustando. Y de hecho. Todavía sigue. Produciendo el güey. No sé. Qué pedo. No. No. No sabemos bien. Cómo. Cómo. Está todo eso. Cómo quedó todo eso. No a un grado. Como el pinche. Este. Es que no puedo decir eso. Porque si no. Mi. 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 Mi regañones. Este. YouTube. Dan Schneider. Cierto. Es el productor de iCarly. De Victoria. De Drake y Josh. Sí. Por eso te digo. Era algo de Schneider. Ajá. Y. No me acordaba. Exactamente. Dan Schneider. Y. Sí. Exactamente. Hacía mucho chiste sobre pies. Y. El güey. Compraba compulsivamente. Fotografías de pies. Y. Le pagaba sumas. Muy cabronas. A chavitas. Para que. Eh. Poder obtener. Ese. Ese. Fetiche que tenía. Con esas cosas. Y te digo. Mi. Mi compa. El que psicólogo. Me comentaba la otra vez. Güey. Es que. Esta parafilia es muy raro. Porque. Hay unas personas que dicen que tiene como un. Un pequeño. No malformación. Sino que está. Raro o errado. La manera. Como está. Una estructura ósea. No. No. No tanto así. Sino que dice. Eh. Como que intercambia el pedo de. La fascinación sexual por los genitales. A. Los pies. Ellos simplemente lo cambian de uno por otro. Entonces. Todo eso. Como que crea ese. Ese pequeño. Microambiente. De decir. Ah. Esto me prende. ¿No? A diferencia de los. De otras cosas. Que sería natural para las demás personas. El ver. Genitales o cositas así. Eso le prende a él. Y pues. Bueno. Le sigue prendiendo. Sí. Pata. Sí. Ya saben. En estos en vivos. Terminamos hablando de. Cosas así. Capítulos. Tristemente. Triste. Triste. Tristemente. Dice. Hace mucho énfasis. Chistes de pieza en las series. Creo que. Donde más es. Night Carly. Pues sí. En todas. Mete como esos. Rolling Gags. Que es el término correcto para. Para estas. Situaciones. Sobre todo en las sitcoms. O comedias de situación. Esos Rolling Gags. Que eran como constantes. Por ejemplo. El Rolling Gags. Uno de los preferidos. Del Chespiro. De Roberto Gómez Bolaños. De que el señor Barriga entrara. Y este güey. Lo recibiera con un madrazo. Es un Rolling Gag. Que es. Constante. El que sucedía. ¿No? Después hablaremos. Del Chespiro. Y. Y el. No. ¿Qué somos? Este. El Roger. El Roger. Y el merodeador. Del Crawler. El. El merodeador. De. No van a ver nunca. Mis pezones cabrones. El merodeador. De. Del Chespirito. Y para que no los vayan. Ni siquiera vamos a. Darle un episodio para eso. Se los voy a contar de una vez. Resulta que en algunos episodios. Muy particulares. De la serie. Del Chavo. Muchos. Tienen la teoría. Porque insisto. Es una teoría. Que en el plató. O donde. Lo hacen todo. Donde lo grababan todo. En un estudio. Porque obviamente. No lo grababan nunca. En una vecindad. Resulta de que solamente. Los. Los actores. Podían estar ahí. Haciendo sus. Sus. Chacharitas. Actuando. Pero que en muchas. Ocasiones. Se puede ver que hay alguien más. En el estudio. Que se asoma en las ventanas. Algunos. Se lo achacan. A que era personal. Del mismo staff. De tramoyistas. Cualquier cosita de ahí. Que. Estaban. Vigilando todo eso. Pero según esto. Quien se encargaba de todo. De toda la dirección. O sea. Enrique Segoviano. Era. De las personas más cuidadosas. Y meticulosas. Para que no. Anduvieran cagando. Las tomas. Porque trataban de sacarlo. Lo más rápido posible. Porque la agenda. De hubo la años. Estaba muy saturada. Tomando en cuenta. De que durante esas épocas. De unos setenta y tantos. Era un todo. Un rockstar. El güey. Entonces. Se hacían grabaciones. Se hacían regrabaciones. Entonces. No permitía. Que nadie más. Estuviera en el plató. Y de repente. De la nada. Ustedes pueden ver. En algunos episodios. Que había alguien. Que se asomaba. En las ventanas. Y que estaba viéndolos. O sea. Ellos están en su pedo. Están actuando por acá. Y de repente. De fondo. En las ventanas. Se nota. Como alguien se asoma. Sale. Y se queda viendo un ratito. O sea. No es nada más. No hay ninguna razón. Para que alguien se asome. Pero ahí está. Asomándose. Algunos decían. Que ese era un fanático. Morboso. Que se metía. A las grabaciones. Y había varias cosas más. Y de hecho. Las historias del chavo. Están súper densas. En algún momento. En la misma. Biografía. Que escribió. Gómez Bolaños. O sea. Es canónico. Que estaban diciendo. Que el güey. Quería matar al chavo. El último episodio del chavo. Era donde el vato. Quería que el chavo. Se saliera. Y lo atropellaran. Y de hecho. Hay muchas cosas canónicas. Muy cabronas. Que se fueron dando. A raíz de. Del libro. Porque cuenta. Cómo es que lo abandonan. Cuenta cómo es que se fue. Relacionado todo eso. Y cómo le dijeron. Güey. Estás bien pendejo. No vas a hacer un episodio. Donde matan al chavo. Güey. No mames. Pero el güey. Sí tenía la intención. De matarlo. Y él lo cuenta. En ese libro. Ese libro está súper denso. O sea. Lo que tú te acuerdas. Que eso es para. Como para niños. Y todo eso. Es que el chavo. Nunca fue para niños. Ajá. Pero mucha gente lo tomó para niños. Porque a mí me cuentas. Eran situaciones. De humor. De pastelazo. Que ahora lo veo. Y me aburren demasiado. Slapstick. Era el término. Aplicable a eso. Que era de. Madrazo. Golpe. Insulto. Todo eso. Sí estaba un poquito subido de tono. Pero en el libro. Te pones a darte cuenta. Que el vato. Este era Gómez Bolaños. Tenía cosas bien cabronas. Y bien densas. Y te digo. Uno de los episodios. Donde quería matar al chavo. Estaba muy cabrón. Por ahí. En imágenes en internet. ¿No? De cómo lo quiere. Descárguenlo en PDF. No gasten su dinero. Por favor. Este. Del libro. Y de una imagen. Después a mente. Que el güey está muerto. Pero no. Esa es Amazon Edit. Nunca se grabó eso. Nunca lo. Lo hicieron. Pero si estaba en los planes. Este güey. Hacer todo eso. Si estuvo. En algún momento. El saber. Cómo es que se. Se dio. Y de hecho. En el libro. Lo explica. Cómo. Cómo fue todo eso. Por ahí preguntaron. Del colgado. Del mago de Oz. Se supone que. En una de las ediciones primeras. Del mago de Oz. De la película. Del mago de Oz. En una de las escenas finales. Donde. Los personajes. Se van por el camino amarillo. Y se van cantando. Van cruzando el camino amarillo. En. Los. VHS. Y betas originales. Y en las. En las proyecciones originales. Se veía. Cómo. Había alguien. Colgado. Del set. De grabación. O sea. Se ve entre los árboles. Alguien que está colgado. De alguien que está colgado. Sale por ahí. De que. Quien se colgó. Fue uno de los enanos. Que estuvo. Participando. Como extra. En todo esto. Y que quedó grabado. O sea. Nadie se percató. De ese pedo. Y. Muchos dicen. Güey. Es que nada más era parte. Es la escenografía. De alguna cosa. Que estuvo ahí colgada. Y simplemente. Ya no está. Pero lo que viene a reforzar. Mucho la teoría. De que si de verdad. Fue una persona. Que estaba. Que estuvo colgada. Alguien que se mató. En ese lugar. Y que quedó grabado. En una película. Fue de que. Si no era esta persona. Bueno. Si no era esto. Algo malo. Porque en las ediciones actuales. Editaron ese pedazo. Porque le quita estética. La imagen. Amor. Ah sí. Claro. No es que. No es hasta que te dicen. Mira güey. Ahí hay un colgado. Que está ahí. En el video. Te percatas. Porque si no. Nada más. Simplemente ves. Como los demás güeyes. Están ahí. O sea. Van caminando. En el camino amarillo. Van caminando. Creo que el. El hombre de paja. Creo que se cae. Pero de fondo. Se ve ese güey. Que está colgado ahí. Entonces. Después. Este. Lo quitaron. Lo editaron. Entonces. Específicamente. Esa partecita. Donde aparece alguien. Que está colgado. Simplemente. Lo removieron. Lo suprimieron. Completamente. Y eso. Pueden encontrarlo. En videos de YouTube. No. Para que tengan. Como la imagen completa. No. El video. Comparativo. De. De todas estas. Estas historias. No. Y la misma televisión. Tiene muchísimo. Pero de verdad. Muchísimo. De donde agarrar. De donde tomar. Historias así. Que se fueron dando. En los platos. No. Si nos ponemos a hacer. Quizás un episodio. De. De cositas. De. Que se fueron. Manifestándose. Podemos agarrar cosas. Como el exorcista. El exorcismo. De Emily Rose. Una cantidad enorme. De películas. Que tuvieron. Cosí. Como. Maldiciones. Entre comillas. O inclusive. Lo que se estaba mencionando. Simplemente. Muy reciente. La maldición de Glee. Como. Estas personas. Que estaban ahí. Pero. Ya hay muchos videos. Que hablan al respecto. De. De esas cositas. La maldición de Judas. O de los Judas. Fue algo que se fue dando. Más notoriedad. A partir de los años ochentas. Porque había unas personas. Que la hacían de Judas. Que hacían de traidores. En las. Pasiones de Cristo. En algunas. Películas. En algunas. Inclusive. Radio series. Y en algunos. Viacrucis. Que al Judas. Se le iba muy de la chingada. El Judas. Tenía como. Como esa. Mala suerte. Después de haber interpretado el papel. Y. Aparte. Otro. Muy similar. A esos. Es. El. La maldición de Madden. La maldición de Madden. Madden. Es un. Videojuego. Para diferentes consolas. De. Al igual que el. El pinche FIFA. Es. De fútbol americano. En este caso. Es el. El nombre del. Del título del juego. Madden. Y resulta que las personas. Que han. Eh. Prestado su imagen. Para la portada de Madden. A todos. Se los lleva la chingada. Se accidentan. Se accidentan. Se lastiman. Siguen. Los corren. Todos los que han estado en Madden. Les ha sucedido alguna pendejada. Entonces son. Curiosidades que dices. Güey. ¿Por qué sucedió esto? Sí. La maldición de los supermanes. También. De. O sea. Hay. Una cantidad enorme. Hay. Muchísima tela. De donde cortar. De esos temas. Y. Pues espero. Un día. Hacer una recopilación. Como más certera. De todo eso. Porque normalmente. Cuando te lo cuentan. Te lo cuentan. El top 7. De esas madres. Te lo cuentan. ¿Te estás quejando de Dross? No. Aparte. Chinga de huellas. Deja Dross en paz. No lo metas en esto. Ya sé. Hace rato lo estaban funando. Ahora. ¿Qué hizo? Pendejadas. Ah. Muy bien. Pendejadas. De gente. Así de. No. Pues bueno. Está en el agua. No sé. Si aguante como. No sé. ¿Qué tal si eres? Más de un día. Por ahí ahogada. O no sé. Fíjate. Que. Hay una. Una historia. Tengo que. Hacer memoria. De dónde. Solamente Grey. No. No. Perdón. Meredith Grey. No. No duró. No duró. No duró tanto tiempo en el agua. Pero sí. Tratándola de revivir. Meredith Grey. No es un salerito. Es. Ah. Porque. Es el salero mayor. No. Meredith Grey. No es el salerito este. Que te vende. La fina. Es el pinche bote de un kilo. De sal. Pinche costal de. Ajá. Es un pinche costal de sal. Completa. Así cuando vas a Puerto. Puerto Vallarta. Todo eso. Ves que. Las casetitas. Antes de llegar. Ahí te venden un chingo de sal. Ahí está. Meredith Grey. O sea. La morra no se sala. Porque. No la odia más. Esta. Chandra Rimes. Que es la creadora del show. No la ha salado más. Porque pues. No. No. No ha podido. Porque pues. No manches. Pinche morra. Le pasa de todo. No. Y no voy a espolarearles. Porque pues. Está cagado. Este. Ver. Grey Anatomy. Es la serie donde te cuenta cositas de medicina. Mientras doctores bonitos andan cogiendo. Y muriéndose. Cogiendo y muriéndose. Haciendo el delicioso. Sí. Mientras operan. Sí. Y hacen el delicioso de nuevo. Sí. Y vuelven a operar. Y se mueren. Este. Hola enfermera. Nada. No es cierto. Ya me voy. Dice. Naya fue encontrada en la ribera. No. No he visto las noticias. Entonces quizás ya. Ya por ahí. Ya este. O sea. Eso quiere decir que así se murió. O no se murió. No sé. Habría que buscarla. Hasta ahorita. En el momento en que se está grabando esta cosa. No he revisado ni madres. Dice. Claro. Excepto Patrick Mahomes. Que apareció en el videojuego. Y le dio una remontada a los 49. Sí. Efectivamente. Mahomes. De hecho. Estuvimos en esa final de Super Bowl. Muy emocionante. De hecho. Muy cagado. Sabrosa. Perdí 50. No. Yo no posteo. Sí. Yo sí. Tuve que haberle hecho caso a mi tío. Con sus teorías. Malditas de la NFL. Ya sé. Es que mi tío antes de que empezara el Super Bowl. Me dijo. Es que al equipo que donde apuesten todos. Ese va a perder. Va a ganar el otro. Así que. Que. Mejor apóstarle al otro. Y yo así como. No es cierto. Estos güeyes. Sí se ven que están muy chingones. Y la chingada ahí. Perdí 50 pesitos. Exacto. Doctor House. Sí. También. Tiene. Tiene. Su buena. Su buena. Parte de. Es que. Todas. Pero no películas. Sino series. Me gusta un chingo. Porque son bastante. Bien pensadas. En algunas cosas. Y me ha tocado ver a varios doctores. Que dicen. Es una mamada güey. Porque. Pueden hacer y deshacer cosas. Y súper rápidas. Cuando llevan un proceso. Pero. Para. Para pasar el rato. Están buenas. Que. Que pasó con el oso quemado. El oso quemado. Pues no sé. Ah. Porque estuvimos. En. Random. Randonautica. Estuvimos ahí. Haciendo. Cositas. Randonautica. O como le dicen los americanos. Random Nautica. Estuvimos. Checando algunas cositas. Pero. Ese. Quiero. Utilizar otro episodio. Para estas cosas. Porque. Voy a explicarles. Acerca de la teoría. De los mil monos. Y como chingados. Funciona. Randonautica. Porque si. Muy espantados. Pero de repente. Cuando te darás cuenta. Te vas a espantar un poquito más. No por la aplicación. Sino por las cosas. Que tú mismo le estás diciendo. A internet. Chana chan. Ay. Que esto rodar. Ay. Ya. Quieres tornadar. No. Pues no te estoy reclamando. Ni nada. Ay. Ok. ¿Qué más cuenta la gentecita? Queremos video. Queremos video. Vamos a ver. Si es que lo hacemos. Tenemos. Un chingo de pendientes. Tenemos varias cositas por ahí. Que están. Esperando. Que las acabemos. Y. ¿Por qué lo hacemos un poquito más temprano? Los en vivos. Es porque. Terminando este en vivo. Puedo seguir trabajando. Porque a veces terminaba dos de la mañana. Terminaba. Después de un rato de andar. Hable y hable y hable. Uno como que se queda en la pendeja. Y dice. No. Ya no quiero hacer animales. Y pues a veces ando trabajando tres, cuatro, cinco de la mañana. Y pues me cortan esa inspiración. Y estoy como pendejeando. Más que andar avanzando. Sí. Y bueno chicos. Ya es hora de que los pequeños vayamos a la cama. Y espero de verdad les haya gustado. Esta. Estas historias. Esta historia más que nada. De verdad espero les haya gustado. Tratamos de sacarlos un poquito como del miedo y el nerviosismo que les causó quizás la historia. Para que sobre todo para que vayan a descansar. No sea que vayan a andar soñando cositas. Haciendo tulpas. Haciendo tulpas personales. Donde ustedes se pongan en los zapatos de otras cositas que anduvieron escuchando. O qué tal si nosotros ya programamos su sueño. Debe estar muy feo eso. Pero no queremos que esto les pase. Así es que. Ustedes traten de distraerse. Vean alguna serie. Vean algún video. Pero vean distraiganse. Si alguien les habla desde el piso. Ah sí. Si alguien les habla desde el piso. No les hagan caso. Si alguien les habla debajo de la cama no le hagan caso. Simplemente es alguien que está ahí. Solo acarícenlo. Necesita amor así como el pinche gato. Tenía un cuate que sí le da un chingo de culo en una de tantas. Mira se sabe el de Kirby. No hay que hacer el movimiento con la manita. No he visto. Ahorita te pongo videos. El güey estaba en la cama y dice que le dio un chingo de sueño. Pero el vato se quedó con la mano como recargada de su cabeza. Y entonces dejó que la mano cayera. Y cayó a la altura de debajo de la cama. O sea él estaba muy a la orilla. Casi sin tocar el suelo. Y de repente lo que le despertó y salió corriendo. Y el pendejo se golpeó y se abrió en la parte de acá. Porque salió corriendo. Fue que le empezaron a lamer los dedos. Qué sabroso. Y pues él no tiene perro. Qué sabroso. Es decir que sintió que le lamieron los dedos. Y que el güey salió corriendo. Se golpeó. Y que este. Pues lo sintió así horrendo. Y sí él no tiene perro. Pero. Lo que no le había dicho su hermana creo que es. Es de que había un gato que se metía a la casa. Entonces había un gato que se metía a la casa. El gato es mucho más sigiloso que un perro. Entonces dice que. Pues el gatito siempre se metía. Y esta morra le daba de comer cositas. Entonces este güey dice que después de cenar. Él se nota cosas y se quedó con ese detallito en los dedos. Entonces pues dejó caer la mano. Ay sí qué feo que comas algo súper rico. Y te lave y lave las manos. Y no se te quita el olorcillo. Sí. Pero ahora sí. Es hora de que los pequeños vayamos a la cama. Y recuerden que esto. Al menos en YouTube. Se va a subir el día de hoy. Para que puedan volver a escucharlo. Y el día de mañana. Esperemos si hay box. O sea si lo quiere. Estará disponible en Spotify. Pueden buscarnos en cualquiera de las redes sociales. Como bueno no. Cualquiera de las redes sociales. Pueden buscarnos en YouTube. Y en Spotify. Como Memórias de un Agual. Y si quieren andar buscando cositas de Dan Jael. Pueden buscarlo como Dan Jael Art. En las diversas redes sociales. Facebook. Twitter. Instagram. No tenemos TikTok. Pero. Snapchat. Tampoco tenemos Snapchat. Bueno. Al menos en las más. Myspace tampoco tengo. ¿No tenías Myspace? No. Nunca tengo Myspace. Ni tampoco Metroflog. Ni madres así. Ay me das asco. Hi-Fi. Tampoco. ¿Cómo te comunicabas con la gente? Por Messenger. A la verdad. Y por ICR. Y también le hacía al. Los chats de MSN. Hace muchos años. Cuando había chat de MSN. Se me hace que se metía a Latin Chat. Vean la de este. Caliente. No la. Sala negra. Ay no sé. Creo que si era la sala de color negro. Ay sí. No sé. Y era donde. Y era bien cagado. Porque era. Sexo. Anime. Paranormal. Creo. En. Todas esas este. Salitas de chat. De Latin Chat. Ah. De mi pinche de Latin Chat. Ya valió madres. Hace mucho. Ahí. Recuerdo en esa época. Que. Muchos de mis compas. Decían. Güey. Es que consigo novias a diario. Y yo. Porque no. Después de hablar 20 minutos con ella. Ya le pedías que fuera tu novia. Y simplemente sellaba su unión. Mandando postales de gusanito.com. Ah muy bien. Entonces. No hay mejor este. Demostración de amor que esa. Ajá. Y. El güey decía que. Consiguió novias. Y le decía. Bueno. Y. ¿Dónde te comunicas con ellas después? Pues obviamente ya empezó a pedirle su correo electrónico. Para poder añadirlas al MSN Messenger. Pero. Pues nunca lo pelaron. Así. ¿Y tú quién eres? Güey. Soy tu novio. Ah. Ajá. Sí. Claro. Sí. Claro. Sí. En esas épocas era. Era así. No. ¿Qué. ¿Qué van a hacer ahorita de Tinder? No. Tinder. No. No. O como LinkedIn. Que es plataforma como Tinder. Pero de trabajo. Ah. Sí. Pues básicamente es eso. Sí. Un Tinder de chamba. Y ahora sí. Muchas gracias por habernos escuchado en esta transmisión. No me recordándoles las redes sociales de la Tía Cloud. A Twitter como Cherry Stars. No. Stars Cherry. Perdón. Stars Cherry con Z. S-T. A ver si los han. Stars. S-T-A-R-Z. Stars. Stars. Como los Stars. Sí. Junto Cherry. Nada más que la última al final es Z. Stars Cherry. Arroba Stars Cherry. Eso en Instagram. En Twitter. Y en Instagram. Instagram estoy como Cloud Cherry Stars. Todo junto. Igual. Con la. Con el detallito de la Z al final. Cloud Cherry Stars. Eh. Conmigo. Como. Dangel Art. O el personal. Que ya ni siquiera es personal. Desde hace un chingo de tiempo que ya no es personal. Desde hace un buen. Desde el. Desde el. El güey que te pidió este. ¿Cómo se llama? Invitaciones. Invitaciones. Para su moda. No para Dios. Ya desde ahí va liste madre. Fue en nombre de Dios. Este. Desde ahí ya no es personal. Pero de otras maneras. Ahí ando. Ando diciendo varias pendejadas. Que normalmente no subo aquí a la página. O al Twitter. Que digo. Pensamientos muy pendejitos. O que de vez en cuando subo algunas cuantas anécdotas. Como lo dicen. El cabrero. Todas las demás redes sociales. Como arroba. Dangel Art. Twitter. Instagram. Por ahí andamos. Y. No olviden. Seguirnos allá. Si estás en. YouTube. No te olvides. De dejar tu like. Sillo. Nos ayuda muchísimo. Activar la campanita. Porque. Señor. YouTube. Se pone sus moños. Suscribirse. Y activar. Y suscribirse. Y activar la campanita. Porque. No. No. Nada más. Funciona ese algoritmo. De esa. De esa manera. Y si es en Spotify. Ahí. Escúchalo completo. Ya si vistas los créditos. Pues no hay tanto pedo. Porque ya te chudaste. Al menos toda la historia. Y en las stats. Que no recibimos nada por ello. Pero es nada más como para entretenimiento. Vamos a andar subiendo. Como en los subs de podcast. Más escuchados. Ya. Fuimos avanzando. Más allá de algunos cuantos. Pero podemos seguir avanzando. Así es que. De verdad chicos. Muchas gracias. Por esta noche. Estar con nosotros. Si. Yo jugué Neopets. En algún momento. También. Y también jugué Farm Bile. Y. Había uno de. Que era de Mafia. Mafia Wars. Creo que eran. Cositas de Facebook. De hace mucho tiempo. Y el que me gustaba. Era el E-Body. El que era en 3D. Que te podías hacer tu. Tu bonito. De 3D. Y lo ponías a bailar. Lo ponías a cerebrales pendejaditos. Así. En el Facebook. Cuando todavía era terracería. Te lo bebo. Y cuando. Era milpa y terracería. Y la gente andaba ahí en guarachitos. Y todo este pedo. Ya. Ahora día son mamones. Y así. Ay. Tengo mil seguidores. Y mamás. Pero sí. Ahora sí. Nos vamos. Gentecita preciosa. Un. Abrazote precioso. Tía Clau. Buenas noches. Que descansen. Y nos estamos escuchando después. ¿Y subes a un loto tema? ¿Eh? ¿Y subes a un loto tema? Así. Eso. Iba a decir besitos. Chao, chao. Pero ese es otro canal. Entonces. Hoy. En Memoria de una cual. Se lo resumo así nomás. Muchas gracias por escucharnos. Un abrazote. Y. Un besazo. Y hasta pronto. ¿Eso es de Triline? Sí. Mejor la de. Chico malo. Chico malo. Dime. Chico malo. Chico malo. Se me hizo hasta raro. ¿Qué debes hacer? Cuando venga por ti. Como sea. A este. Will Smith. ¿Cómo está la gente? Cuando este. Eres un demente. El escorpión. ¿Les parece? Tenemos nuestra versión de esta rola. La de Bad Boys. Y le pone esa versión. Es que si le echaron galletas a esa pinche versión. Si está cagada. A huevo que sí. Está bien cagada eso. Ay. Sí, sí, sí. Ay. ¿Cómo olvidar esas noches de. Polesías. 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 Ya sé. Robas a la gente. Le quito su dinero. Eres un demente. Te atrapan por ratero. Malo. Eres un chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando venga por ti? Ay. Y. No me acuerdo cómo. Voy a buscar la canción. Me la voy a estudiar un día de estos. Creo que. La subí. Te he podido tenerla. Este. Escrita. Porque. De hecho me preguntaron mucho por uno de los parrafitos. Que era lo que tenía. Sí, 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 sí. Ahora sí. Ya. A descansar. Ándale. La versión de Televisa de Bad Boys. Pero. Versión nalga. Ustedes no lo están viendo. Pero la tía Claus está agitando. Mientras está bailando la de Bad Boys. Que está cantándola en su mente. Así es. Ay. Lo siento. Estamos bien pendejos. En fin. Bueno noches. Gracias. Y descansen. La tía Claus se sigue agitando. No me ha mezclado. Te me imaginas. Al. Personajito este. Animal Crossing. El que. Ves que cuando construyes algo. Y es un puente. Un desnivel. Unas escaleras. El güey se empieza a agitar. Cuando. O sea. Giro. No sé qué chingados. Que es al que le pagas. O que le das tu dinero. Para. Y que de repente. Empieza una conversación. Así agitarse. Sí, sí, sí. Sí, así. Sí, 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 sí. Si lo ubico. Sí, sí, sí. Malo, malo. Yere chico malo. ¿Qué vas a hacer? Cuando venga por ti.